Al menos 19 mujeres figuran entre las víctimas mortales que dejó un incendio el miércoles en un refugio para menores en Guatemala, según informó la Fiscalía. Las autoridades señalaron que 17 de las jóvenes murieron calcinadas. Las causas por las que fallecieron las otras dos no se han establecido. Los datos son preliminares ya que no se ha procesado toda la escena del siniestro registrado en el hogar seguro Virgen de la Asunción, al sur del país. Hasta el momento también se desconocen las causas que originaron el fuego. Según las primeras versiones, varios internos protestaron para denunciar mala alimentación y abusos físicos por parte de las autoridades horas antes del inicio del incendio. En el lugar hay niños y adolescentes que sufren violencia doméstica o que fueron sacados de las calles. De acuerdo con cifras oficiales, el centro tiene una capacidad para 400 personas, pero alojaba a unas 800 según informes de la prensa local. Gracias. 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 Gracias.